La Paz, Baja California Sur, en ambiente del espectáculo hay ocasiones en que no solo los famosos y famosas se vuelven sensación, ya que hay fotógrafos, asistentes de moda y maquillistas que se vuelven pieza fundamental de quienes aparecen en las portadas de revistas o televisión, aunque en muchas ocasiones el público ignora su espléndido y gran trabajo. Este es el caso del paseño Alberto Arana quien, según una revista de espectáculos, se ha convertido en el maquillista de cabecera de Maluma. Todo inició el año pasado cuando Arana le dio una manita de gato al cantante, éste quedó fascinado con su trabajo y desde ese momento si hay una portada, una red carpet o un vídeo de que vaya a formar parte, Maluma reserva un lugar para él en su avión privado. Por lo anterior Alberto Arana siempre tiene lista su maleta para viajar a donde el cantante lo necesite o cualquier otro famoso o famosa requiera de sus servicios por lo que en sus redes sociales comparte fotos de distintas partes del mundo y con diversas estrellas del espectáculo. Lee más del sudcaliforniano Gossip Courtney pasa el fin de semana en Cabo Gossip Zake Frondé. Regreso en los Cabos municipios Los Cabos el mejor lugar en México, según periódico británico.